Un soldado que se acogió a sentencia anticipada y declaró contra 5 oficiales y 34 suboficiales involucrados en falsos positivos, fue hallado muerto en su celda del Centro de Reclusión Militar de Montería. Gregorio Pérez. Silvia, el comandante de la brigada dice que no se encontró nada extraordinario en su celda, pero Medicina Legal está consolidando su diagnóstico, según el cual el soldado fue ahorcado. El soldado profesional Nixon de Jesús Cárcamo Sánchez, testigo de la Fiscalía en casos de falsos positivos en los que participó y están involucrados 39 uniformados, entre ellos 5 oficiales, apareció muerto en su celda el pasado 28 de octubre dentro de las instalaciones de la brigada 11 de Montería, Córdoba. Cárcamo había aceptado cargos con fines de sentencia anticipada dentro del proceso 4538, adelantado por la Fiscalía 35 de Derechos Humanos. En las diferentes audiencias, el soldado había solicitado su traslado de la brigada a la cárcel de Corozal Sucre porque estaba amenazado de muerte. Entonces yo quiero decirle a la justicia que temo por mi seguridad, mi vida y la de mi familia. Quiero dejar constancia que si algo me sucede es el Estado y son las personas a las que estoy nombrando. Por eso quiero solicitar traslado a un sitio más cercano a mi familia. Conocida la muerte del soldado profesional, la Fiscal 35 se comunicó con el director de Medicina Legal de Montería para solicitar el informe de la necropsia sobre las posibles causas de muerte del testigo. Hoy, 30 de octubre de 2014, tuve oportunidad de comunicarme telefónicamente con el director de Medicina Legal de Montería, doctor Carlos Vargas, a quien solicité información sobre los resultados de la necropsia del cadáver de Cárcamo Sánchez, manifestando que el patólogo estaba confirmando los hallazgos, pero que en principio podía catalogarse como un homicidio por asfixia mecánica. El comandante de la Brigada 11 de Montería aseguró que dio apertura a una investigación al interior de la unidad militar. El sitio no se encontró ningún indicio que permita decir que ocurrió algo extraordinario. La Fiscalía abrió una investigación preliminar por la muerte del soldado Cárcamo Sánchez, su principal testigo, en el asesinato de más de seis personas entre 2006 y 2007 en Tarasay, Valdivia, Antioquia, por soldados de contraguerrillas que los hicieron aparecer como integrantes de las autodefensas y las FARC.